Bienvenidos al Desenamórate con el Brian Steven Histories que a nadie le importa pero que todo el mundo quiere escuchar Suscríbete, comenta y comparte Activa la campanita, suscríbete, cagón Pero suscríbete, yo puedo ver realmente Quien comenta Y no está suscrito Muchas gracias, esto es un ¿Cómo se dice? Level Up de temporada Porque ya pues no, teníamos que salir del estudio Donde estábamos, estamos acá invadiendo ¿No? Como un chape, que vender Que vender hermano Que vender, muchas gracias por seguir aquí En este programa, por mandarnos sus historias De amor a veces un poco perturbadoras Pero hay algunas que son excelentes Así que, suscríbete a Premium Porque van a ver cosas interesantes Ya, mírame ya ¿Ya qué vas a decir? Que no, que no va a ver Si va a ver, chatumari No podemos decir acá lo de kawaii Solamente voy a decir que esta temporada Siempre tratamos de innovar O tener algo más para todos ustedes Y esta temporada tenemos invitados Hasta donde nos alcance La lista de amigos, ¿no? Que tengo Un Whatsapp A ver si todos responden Así que si ven amigos Respondan, pe mierda Preséntate, pe, es una nueva temporada Pe, es hermano Una temporada No vas a hablar mucho Porque te sientes cohibido Ya, ya no estás en mi cabeza Nomás La verdad es que no tengo Tanta confianza ahorita Míralo Espérate que agarre Vas a ver Ah, la vas a Primero la vas a agarrar Y después Claro, tú sabes No, eso tú haces Si no leo bien Es porque ustedes no escriben bien Y de verdad Me llega el pincho De verdad ya Escribe bien, mierda Le podemos decir que corrijan ¿Cómo? A la persona que lee Que corrija Y te lo pase corregido Pero ya nosotros montamos el real O sea, de verdad Crees que crecimos en todo En producción Claro, de todo Ah, ya Nos vamos a abrochar El poco sueldo Ya Claro Ok Pero para eso está el yape, ¿no? Y hoy tenemos A dos grandes invitados Amigos, hermanos Compañeros, colegas Que han aceptado Ser los primeros invitados De esta tercera temporada Porque El día que me deje De dar esta huevada Voy a dejar de hacerlo Creo que esta es la última temporada ¿No? Porque ya que vamos a subir Depende de la gente Claro, ¿no? Ya tengo invitados Internacionales Por favor, tráeme a Christian Mea No, ese no es internacional Sí Bueno, sí ha salido Pero es peruano Tráeme a A Chayán, hermano Si tú me traes a Chayán A hacer el desenemórate Ahí Listo Ese es el pico de mi carrera Qué poco Yo pensé que me iba a decir No sé Maluma Daddy Yankee Qué criterio tienes tú Para compararle a Chayán Con Maluma Pe huevón Por eso Pe huevón Por eso Bueno Vamos a tener el desenemórate Con los señores Jorge Luna Y Ricardo Mendoza De Hablando Huevas Estamos acá con los señores De Hablando Huevas El señor Jorge Luna El señor Ricardo Mendoza Muchas gracias por ser Los primeros invitados ¿Tú eres el invitado acá? O sea, será tu formato No sé Está muy local Gracias, gracias Muchas gracias por aceptar Más bien a ti Bueno ¿Podemos leerlas? Podemos, claro que sí Vamos a leer unas historias acá Que la gente ha mandado Las hemos seleccionado Y vamos a escuchar Las historias de la madre de la gente ¿Puedo ser o no? ¿Algún comentario antes? ¿Pero por qué te choras? ¿Me estoy chorando? ¿Te estás chorando? No voy a chorar Está bien, pero Estoy estudiando Hola, Brian Saludos desde Chosica Ya desde ahí comenzamos mal Sí, porque no saluda No me saludó No saluda la gente Pero recién sabe Que van a haber invitado Ay, ay, ay ¿Qué pasa? De Chosica te siguen a ti, ¿no? No, desde Ah, ya Desde, perdón Mi historia empieza en el mes de mayo De este año Conocí a un venezolano Y desde la primera vez Que lo vi Quedé flechado Me pidió mi número Y empezamos a salir La pasamos bien Y todo Hasta que me enteré Que... De repente le pidió Ella pensó Que le había pedido su número ¿Por qué? De repente le dijo Dame tu teléfono Claro Son dos cosas distintas Es algo que Al encontrarte con un venezolano Puede pasar, ¿no? No digo No digo que es el caso No, es lo que estás diciendo No, es lo que estás diciendo Antes que nada Quiero presentarles La voz en off Porque Ya tenía la sensación De que no iba a hablar Ni mierda En toda la... Ah, hay una voz en off Sí Si recién empiezas ¿Cómo va a hablar? No es mi historia Yo estoy con él Yo también estoy con él Sigue leyendo Granjero, dí Granjero Mayo de este año Ya es pandemia Pandemia Ha conocido al chico Hasta que me enteré Que tenía novia Y estaba embarazada Me puse mal Y lo enfrenté Me dijo que no estaba bien Y que él estaba interesado en mí Es un idiota Le dije que no podía pasar nada Entre nosotros Porque no me gustan esas cosas Menos hacer daño a esa chica Me suplicó y todo Le dije que se dé su tiempo Para pensar las cosas Vino a mi casa una madrugada Y me dio un beso Quedé más ilusionada Tenía la esperanza De que aclararía las cosas Pero no fue así De la noche a la mañana Dejamos de hablar Y hace poco subí a un estado Con la novia Me sentí mal Pero supongo que es lo mejor Solo espero que sean felices Y les vaya bien Saludos y bendiciones Para ti y tu familia No, bendiciones Es la que tenía él Son las que tenía él Y qué ilusión Pues esta chica De la nada O sea Le dice Le di que se tome su tiempo Para que aclare las cosas ¿Qué va a aclarar hermano? Ah no Iba a llegar a su casa Entonces le digo No le digo que voy a ser papá ¿Qué es lo que tiene que aclarar? Este tiempo Está todo claro Decidido Ya está Es que todavía no hemos decidido Si vamos a abortar Claro Y la chica no quería Chama, todavía no sé si vamos a abortar Entonces Todavía nada está dicho Nada está dicho No sé si voy a decir Pero hay gente que dice Usa eso de excusa No, pero eso de que Me parece que es lo mejor Porque no quiero hacerle daño A la chica A la chica ya le hicieron daño A la chica sí No la pueden haber hecho daño Si no se enteran No es daño Ah bueno Pero esa historia No, no, no Si no se enteran No hay daño Pero tampoco lo evidencies De esa manera Pero es lo que tú estás diciendo Yo te quería defender Pero no hay como Mejor lee otra historia Te vas a hundir Los nombres usados a continuación son ficticios Cualquier parecido a la realidad Es pura coincidencia Ok Desde ahí sabemos que Los nombres son reales Son reales Son reales Completamente Que ve tu programa Lo saca Tu palta Pecocha Ok, ok, ok Lugar Ñaña 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 Ni siquiera narnia Ñaña Ok, ok Tiempo 2019 Por septiembre del 2019 Conci... Por allá arriba Por eso no tenemos voz en off Sí Porque interrumpen Sí, sí, sí A él le gusta eso No, a él le gusta Porque está bien solo En su vida Por septiembre del 2019 Conocí en una fiesta A un chico Todo musculoso Inyectado Con una pinta de estudioso Pero bien puto Pues la cucaracha No hizo más que aplaudirme Espérate, eso... Pinta de estudioso Pero bien puto Es un detalle ahí Que como que no me queda claro A mí no me gusta Que si los hombres Decían algo así Está mal Sí, sí Tenía pinta estudiosa Pero cara de puta Eso suena Sonaría muy mal Pero a ella sí Se lo permite Claro, musculoso Pero él no es un objeto No, no es un objeto Él no es un objeto No me gusta su cuerpo Relaciona a un personaje La farándula Que tenga cara de estudioso Pero que sea puto Ah Este, cara de estudioso Cara de estudioso Pero que sea puto Ponle a cualquiera De los estes De agarrar un par de lentes Pero no Podría ser, ¿no? Un Rafael Cardoso Con lentes Exactamente Y ponle un libro Sí Nada más Cualquiera Con Photoshop Puede estar en blanco Puede ser en un libro Por ejemplo De El Calla Loca ¿Cómo se llama? El doctor Angulo El doctor Angulo El doctor Angulo El doctor Angulo Tiene cara inteligente Y puto Es buena referencia El doctor Angulo El doctor Angulo Cara Cuando pensamos en alguien Inteligente ¿Cómo se llama? Inteligente pero puto El doctor Angulo Me gusta Su nombre Aldo Empezamos a gilear Y pues me ofreció Irme a su departamento Pero pues como casi canina Que se respeta No fui Porque jamás se afloja A la primera ¿Quién dice? No sé Hay algunas que dicen La moral de la chica Esta está cruzada Está completamente cruzada O sea Ella dice que la cucaracha Le aplaudió Ahora tú dices Que de verdad Tenga tan entrenados Los labios vaginales Que pueda Voluntar Eso dijo La cucaracha aplaudió Claro O sea Claro Como no puede tener elecciones De repente Pues ella produce un De repente un sonido Como lo del Como lo del Ahora Si ya digamos Tiene digamos Una concha sonora ¿Por qué Ella a pesar de que Le está pidiendo Su propio cuerpo Tener sexo ¿Por qué se aguantó? Dice pues porque La sociedad lo ve mal Eso de aceptar a la primera Es canina que se respeta No, no, no Yo creo que si O sea Yo creo que la sociedad Ve mal que tú Te autodenomines canina Exacto Canina Si hubiera sido canina De frente Para qué Para ir a qué esperar Tú estás diciendo Que las chicas Que te has encontrado Han aceptado a la primera ¿Por qué? Pero por qué O sea Estoy leyendo la historia Nada más No estoy afirmando ¿Estás afirmando o no? A mí me pareció Si fuese perra Hubiese atracado Eso es lo que dijo Porque con perra Que yo me metí Atracado a la primera Eso es lo que tú Estás diciendo Estamos ante un subtexto Muy difícil Es como la que no te sigue No va a ver esto No jodas No jodas Y le apretan la tele A su conveniencia Ahí está Ahí está Ahí está Aportó Aportó Por fin Continúa Nos volvimos a encontrar En las reuniones Chapábamos Y era frecuente Porque tenemos amigos En común Y pues ya en una de esas Le aflojé Así que nos fuimos A su departamento Ahí mismo pensé ¿Departamento habla Del lugar este De una vivienda O de un distrito? Junín, ¿no? Se fueron a Junín Ahí mismo pensé Ya me gané Ahí mismo pensé Ya me gané ya Si así tiene el cuerpo ¿Cómo tendrá lo que te cuento? Me hizo un baile sexy Me gustó todo lo que venía Sus abdominales Su espaldaza Y siempre se jactaba De tener una bestia Allá abajo Y pues No creo sin ver Cuando llegamos Al frutifantástico Brian Mis dedos son más largos No sentí ni mierda Pésimo servicio Dos de diez Solo por el baile No siempre los inyectados No siempre los inyectados Tienen un Canina Canina Molar Incisivo Toda la dentadura Comprita Encima escribe mal Dice No siempre Lee los inyectados Tienen un tirán Es que ella no tiene Pues cara inteligente Y es puta ¿No? Pues data Ella solo lo se gusta Ella solo Pues inteligente Escribiría bien Quedé como estúpida Pues data Los amo chicos Nada más Ay mira nos saludó a todos Nos saludó a todos Gracias Yo creo Que lo que pasa Es que también Ella no sabe Que muchas de las personas Que hacen deporte Y se inflan Y que se pichicatean Es porque Tienen un miembro viril Completamente pues Ínfimo Ajá De verdad No se les achicacas Cuando se pichicatean Con esteroides Puede haber ese tipo de cosas Pero normalmente Eso es ¿Cómo se llama? El síndrome de Napoleón Síndrome de Napoleón ¿Napoleón? Si no me equivoco Si no me equivoco Puedo equivocarme también Para compensar un tamaño Exactamente Como Brian te usa a ti Para compensar su soledad Yo creo que te quería Caca Ellos usan Con razón Claro Por ejemplo Tú nunca has visto A personas Que tienen muy baja autoestima Teniendo camionetas Muy grandes Quieren compensar Quieren compensar la falta No me sentí afectado No para nada Camioneta muy grande Porque tengo autoestima alta Y la Y la Ahora me parece que esto De síndrome de Napoleón Me dijiste ¿Verdad socio? Sí Y que aquí el hombre Pues deduce que es por el tamaño De Napoleón Que dice Que era una persona muy baja Creo que es una deducción Muy facilista ¿No? Es facilista Ahora Podría ser también Síndrome de Napoleón Porque Antes hacía un avistamiento Ok Antes la podía ver Y ahora ya no la puede ver Por eso vivía el síndrome de Napoleón Claro Y dice que no le afectó Ahora En verdad Y para la coyuntura Pues el programa Que también pensaba Un poco informativo Es lo que pasa Es que Napoleón Tenía Este Tenía la autoestima tan baja Por ser bajito Y también porque tenía La verga pequeña Está informado Sí Estoy en internet En una entrevista Lo dijo este Florinda Flores Y que él hacía sus estatuas Como si él fuera alto Él hacía todo grande Todo grande Él quería todo grande Porque Juan estaba complejado Con su altura Y con su Con su pequeño Brian ¿Por eso la camioneta? Sí No, es por plata Sigue leyendo Sigue leyendo Yo Joel Ella la gata 2020 Lugar San Juan del Lurigancho Bueno Mi amigo me invitó A sus 18 Y como buen pata fui Tenía pensado Ir con mi enamorada Pero horas antes Me terminó Igual Nada ni nadie Iba a impedir Que yo vaya ese tonazo En el tono Estaba tomando con mis patas Y el cumpleañero En pareja Todos para bailar Ahí es donde Conozco a la gata Comenzamos a bailar Y luego estuvimos Conociéndonos Le conté que recién Me habían terminado Hasta que ponen Un perreo maldito Y nos paramos Para el sin respeto Con ropa Nos calentamos Y media hora Después le pedí A mi causa Que me prestara Su cuarto Y accedió Esos son hermanos Por suerte Siempre tengo Un poncho En mi billetera Uy hermano Como Peter Castillo Uy hermano Hizo la pose De la gata Me arañó Y me dejó Chupetones Hasta gritó Mi nombre Teníamos claro Que solo tiraríamos Ya cuando acabamos Mi ex me llama Y la mandé a volar Y en buena hora La gata comienza a gritar Papá Fue la mejor noche Y ahora estoy feliz Con mi gata Dándole una vez a la semana Saludos Hashtag A la gata le gusta la leche Hashtag No lloren por su sex Hashtag Lleva un poncho en la billetera ¿Ese es solamente Mi historia de éxito? Sí Sí, ¿no? Es solamente Alguien que triunfó No, es Es muy triste ¿Por qué es triste? Porque si quiere presumir Un momento Ah, bueno Eso es muy triste Me acaban de terminar Lo único que le ha pasado Bueno Claro Me acaban de terminar Y sí triunfé En la vida Eso no es triunfar Tampoco Tampoco Digamos que conocer Una chica Pues no Que después de un perreo Te la llevaste un cuarto Bueno Te sientes orgullosa Claro, eso no es triunfar O sea, su vida sigue mal O sea, probablemente Ella Triunfar es haber Ir a dejar a tu mamá Al aeropuerto Y que esperando A tu mamá ahí Que se vaya Conoces a una chica Que regresa De un internado de Cuba Que ha estudiado medicina Siete años Le haces el aula Y ahora te casas Y ella te mantiene Eso es triunfar Eso es triunfar Pero haber conocido a alguien En una fiesta Y tal vez La flaca fue Te dejó chupetones Ah Eso Eso no Ahí ya No Ya no Pero hay palabras Que a mí Por ejemplo Que bueno Ustedes saben que yo no soy Sí, sí Yo creo que el concepto De triunfar Para cada persona Es diferente De repente Su triunfo es ese ¿Quién es la voz en off? El que vende el balai El que vende el balai Sí Fushon Fushon Yo no sé Que hay palabras Que no Por ejemplo Perreo maldito Sí Yo ahí Por ejemplo Tengo mis dos ¿Qué es un perreo? Yo no sé de perreo Es un perreo Cuando lo escuchas De repente tu vieja se muere Bueno, porque sí Claro Es un perreo maldito ¿Qué es un perreo maldito? O después de perrear con la chica Llega a su casa la chica Y le lleva una llamada ¿No? Seven days Seven days ¿Qué es un perreo maldito? Encuentra una muñeca Y en la esquina Puede ser Puede hacer referencia hermano A que la chica se pone pues en cuatro Ajá El chico está parado Al ponerse en cuatro Por inercia el cabello cae Al levantarse el cabello está acá Ajá La del aro Perreo Ah, la del aro Y te dice otra pose Y luego se volteca Y si ya está así hermano Tú Ya va a caer Y ya está Ahí te cuadra Te dejas caer Claro que sí Ok, ok Sigamos Oli De tumbespe paisano Donde todos se comen entre todos Es que son trespes Oye Si hay más gente ¿Por qué siempre dices eso? Todos son familia Eso es cierto Eso es cierto Había Bueno Hace más de un año Llevaba saliendo con su amigo feo El desgraciado Pero ay neni Así soy de gustos terribles Se metió al ejército Cuando comienza la pandemia Ahí recién nos dimos cuenta Que queríamos comernos Y ver si avanzábamos a hacer algo Recargó Que solo me utilizó para eso Ja 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 En fin Hacíamos el frutifantástico Cada que podíamos Unas ahorcadas divinas No me importaba Si me iba o venía Pero me aburrí De que no sepa lo que quiere Y me comía su amigo también En fin Pudo quedarse conmigo Y no estás rogándome ahora ¿Qué cosas no? Saludos para Maya Y cada vez Estás más bueno No entendí nada de la historia Yo creo que esta chica Está completamente Dijo que estaba en Tumbes ¿Ok? Ah, eso entendí Y que se comió A los dos únicos hombres Que viven en Tumbes Ah, ok Ah, ok O sea Habrá ya ¿Quién más? No, oye, no ¿Quién es el que está? Habrá ya ni su primo Habrá ya ni su primo Sí Ok Claro Hicieron tres Y ahora ese de Ecuador Ya Oh, pero en mí está recordando En Ecuador ya En todas estas historias En mano Como que las chicas Están muy aventadas ¿No? Es que esto es lo que sucede Pues en Tumbes No, pero la de Mando Ha sido en Tumbes Lo parece en todo el Perú Porque a veces hay historias De gente de Arequipa De Ayacucho Y la mayoría son flacas Es que los hombres siempre Estás afirmando algo fuerte Ah, cuidado No, es que Por eso que no quieres salir en cámara Escucha Es que los hombres siempre escriben Huevas como Sí, que me cacha tu tía Me cacha su prima Los hombres alucinan Cosas que no son Por ejemplo A veces nos cuentan de que Ah, estuve con la prima de tal Y después me sacó la vuelta Pero me metí con su mamá Sí No, eso es falso Eso es falso Claro Ahora, pero ya Entonces esta chica Se metió con dos patas Se metió con dos patas Porque la chica Y el primero Solo la utilizó para eso Solo la utilizó para eso Y el pata se metió al ejército Ajá Y ella quería algo más Pero también quería tirar Y mejor se metió De repente se metió al ejército Para darle algo más Un país seguro Podría ser Para lucharla podría Ahora, dijo que Cuando se metió al ejército Ahí recién se dieron cuenta Que se tenían ganas Creo que es lo normal Pero no De pararse O sea, en el ejército No, en el ejército Solamente ves verga Pues no Obviamente a él Le va a dar ganas Claro Su día de franco Le va a dar ganas De ver vergas O de la chica Creo que estaba claro No, a ti creo que Te dieron ganas Si tú dudaste 20 años Solo diré que hace un mes Lloraba por mi ex Como estúpida Todos los días Porque recordaba El daño que me había hecho La vida decidió premiarme Y se me dio la oportunidad De viajar a otro lado Ya sabes Cambiar de aires Hace bien Un día estuve haciendo El sin respeto Con un amigo Que tiene COVID Sí Cambiar de aires Hace bien Ok Un día estuve haciendo El respeto Un día estuve haciendo El sin respeto Con un amigo Ah ya ¿Por qué no te pierdas Tío? Un día estuve haciendo El respeto Y de repente Entró la llamada De mi ex Mi amigo contestó Y me nalgueó Le dijo a mi ex Que estaba ocupada Mientras me nalgueaba Considero que me hizo Muy bien Ese viaje Pues probé Unos maravillosos 17 centímetros La bendición de la vida La premiación Así que concluyo Con un consejo Chicas Si están sufriendo Por un gil Que de seguro La tiene como un manicito Salgan O lárguense de viaje Al menos por un tiempo Y volverán Unas bichotas Ah mira Que consejo De superación Hermano Este No Ese viaje Para volver más Fox Ese es Es un coach extraño ¿No? Es extraño La mayoría Tiene mensajes así De si te engañaron ¿Pero dónde estás pidiendo Esas anécdotas? ¿Has puesto un ánfora En Megaplan? ¿Qué? ¿En el hospital salido? No en Instagram ¿Afuera de qué hospital La solidaridad? Sí, sí Está tu buzón En el arco reina Está ahí Pero acá en el arco Con eso Te digo Yo creo que Y esto de que El amigo Por darle celos al ex Ah eso Contesta y nadea Yo pienso que está mal Yo pienso que está mal Pero con la nalgada O sea basta con Aló sí Soy marido Pero la nalgada ¿Quién habla? Está ocupada Habla su culo Está hablando Su culo está hablando Escúchalo Pregunta lo que quieras Una nalgada es sí Y otra no Ok Hola Brian Hola Espero que en esta temporada Se salga mi historia Lugar en mi corazón Bebé Fecha en la actualidad Y mi historia comienza así Este chico al que le pondremos Javier Es papá soltero Él se considera un fuckboy Es un churro Hombre de pelo en el pecho Y uff Tiene una barba Y un cuerpo Y tatuajes Ah no eres tú pues Ya estaba Me opusustado Es que tú te consideras Papá soltero Ah que de verdad era Me van a botar de mi casa Por si es que llega a ver esto Que Brian no trabaja con nosotros Si viene todos los viernes No está viniendo De verdad Solo está saliendo de tu casa Este mismo día Ha grabado 150 programas Si te dice que ha salido Para el programa Mentira Tal imagen y semejanza De Aquaman Jeja Considero que la edad Es solo un número Siempre me he rodeado De chicos mayores Si Javier me hiciera caso Sería una buena madrastra Para su hija Venimos trabajando juntos Y de vez en cuando Me manda como que indirecta Y posiblemente le gusto también Aunque no sé Se me antoja para hacer El frutifantástico Y no sé cómo decirle O cómo insinuarme Algún consejo Que la voz sexy Diga su opinión también Ok voz sexy Consejo para la chica Para que se pueda insinuar Por favor Que se pueda insinuar La verdad es que Yo creo que Tiene que ser directa ¿Por qué te dan tantas vueltas? Cuando una persona es directa Yo creo que Las cosas van claras Y ya la pata Vas a ver qué hacer Por favor ¿Quieres cachar? ¿Qué tan directo Puede ser la chica? O sea Él trabaja con ella Él trabaja con ella Te gusta a alguien Vas y le dices que te gusta No pierdes nada No le gusta No le gusta Quiere cachar Quiere cachar Quiere... Que lo invite a su casa Ah ok Pero ahí no está siendo directo Porque puede... Pero ahí puede hablar Porque de repente Está tu vieja Ahí puede insinuar Si solo quiere Tirar como dice Pues te lo invite a su casa Y ahí sí puede salir Con baby dolly Más directa no puede ser Oye... Oye... ¿Qué porno está viendo tú? ¿De dónde sacaste esa huevada? Invertamos estas cosas Ya Tu hombre Invitas a una chica A tu casa Claro La sientas Pones Netflix Ok Y sales en Boxer Eso no está malo Eso está malo Eso está malo Es que pensé que... Ah perdón ¿Qué no? ¿Qué no? No Ah Es que estaba claro Claro Puta Hace un condón Entonces para Si seguimos el consejo De la voz en off Que sea directa Verdad Yo creo que de repente Buenas tardes Hoy día a las 4 de la tarde ¿Quieres cachar? Puedes venir a invitarse Yo creo que de repente Más que eso De repente Si él dice que le lanza en directas Ella debería Convertirla También en directas En directas Claro Oye No sé Un directa de oficina ¿No? ¿Cuál sería una en directa? En el trabajo Un directa de oficina Por ejemplo De repente Oye me pasaron los informes Y él le dirá Te pasó lo que quieras ¿No? Algo así debería ser Claro Entonces pásame por la cara De repente De repente podría responder Transformar los indirectas En directa Claro Pásame esos informes En la cara Claro Oye pásame los informes Te pasó lo que quieras Bueno pásame en la cara Ya está Pum Pim Güey Después de la tarde Salíme de acá Claro Y el pata llevo esos informes ¿Lo terminamos? ¿Que no? ¿Que no? Esto no era Y ahorita vengo Voy a salir en boxeo Entonces tenía dos opciones No te preocupes Mano Dame un consejo Ajá Salí con una chica Y me pareció súper linda Me caía bien chévere Pasó dos meses En el que hablábamos Todos los días Hacíamos llamada Videollamada Escuchábamos música juntos Me enseñó las canciones Que le gustan Y hasta ahí Todo iba bien Se me declaró Y en ese momento Le correspondí Me gustó mucho Que ella diera ese paso Muchas chicas esperan A que el hombre lo haga Esa iniciativa y determinación De ella me gustó Pero a los cinco meses Ya no sentía nada por ella Se lo dije y le terminé Sin embargo Ella insiste en que podemos intentarlo Yo no quiero que me vea Como alguien malo Además no es por alguien más Creo que estoy cansado Emocionalmente o mentalmente Con la uni Tampoco me da tiempo De pensar en otras cosas Ya no siento lo mismo Le he jurado que no es por nadie Y parece que por eso insiste Debería decirle que me gusta Alguien para que ya se aleje No quiero lastimarla Diciéndole cosas crueles Para que se aleje Pero tampoco quiero seguir Con ella por compromiso Se me ayuda hasta yapeo Oye este chico Este está desesperado Está pidiendo consejo por yapeo Y tiene dinero Solo le falta el amor El dinero tiene Por eso es que se aburre Tiene todo Tiene todo Yo creo que Comienza yapeándole un mensaje Pero no terminamos A ver qué tal De repente Es buen gileo De repente le dice Escúchame Continúa tu vida Cómprate algo Estás gastando 50 soles Para decirte esto Terminamos Más en serio Claro Y mándale unos segundos 50 soles Me faltó Vete a la mierda Yo creo que Claro Tú querías No quieres ser cruel Yo sí O sea La bloqueo Si ella no Si sigue insistiendo Y no le queda claro Yo la bloqueo ¿Ah sí? Sí Pero si la bloqueas Igual te va a buscar Ya pero Ya no es problema mío Si yo ya le dije Que no quiero nada Nada Tú te lavas las manos No No me lavo las manos Si ya Oye De todas las buenas maneras No entendió Que no voy a ser cruel No decirle Ay bata la mierda Que toque el otro No Simplemente oye De verdad Quiero que me dejes en paz Y ya está ¿Y tú qué dios? Este Yo la con su mamá ¿Ah tú la con su mamá? Sí Sé que soy hija tan loca Entiendo Entiendo su adicción Por mi verga Pero Ya basta Ya ¿Tú la superaste? Claro que sí ¿Tú qué harías? Yo qué haría O sea no bloquearla Porque igual te va a buscar Yo creo que hablar Alguien que hayas bloqueado Te sigue buscando Si así Mira qué fuerte Pero es por la pensión Pero no firma Lo que en su tiempo Luego hablé Y le dejé claro las cosas Porque si tú bloqueas Nada más Y no le dejas claro Te siguen buscando Está bien Pero cómo le explicas O sea también Tú puedes bloquear a tu hijo Y explicarle No me gustas como hijo Pero él te va a seguir buscando Claro Seamos solo amigos Claro Qué cagón a tu voz en Goff Hermano que bloquea a su chibolo Que bloquea el chibolo Qué cagón Yo creo que hay momentos Donde tienes que hacer la de Ash Con Butterfree ¿No? Sí Sí Creo que hay que hacerlo Un momento triste Tienes que dejarlo ir Un poquito también O con Squartor Ahora Ash dejó a Butterfree En un lugar Donde era su hábitat Ahora hay historias Donde siempre el amigo Se sacrifica O sea intenta gilar A la buena ¿Dónde pasan esas cosas? Acá De verdad Le dicen a su amigo No me la puedo sacar del sí Más me ayudas Y el otro Que es como Le cae a todo Viene con su verga Encantadora Y Y ahora es problema de él Ya no lo amas Se la saca y la sopla La verga de Hamelin La verga del El verguista de Hamelin Y se la lleva Y se la lleva a otro pueblo Qué buenos amigos De verdad Qué increíble eso ¿No? Qué buenas Hola bro Me llamo Francisco Trabajaba en un supermercado Desde ahí todo bien Hasta que entró una chica La chata la vamos a llamar Está buena La huevada Que nos caímos también Con el tiempo que hicimos El glorioso frutifantástico Y así varias veces La huevada que me enamoré Me reencontré con ella Después de un buen tiempo Lo volvimos a hacer Le confesé mi amor Y ella siento lo mismo Y ahora no sé qué hacer Pues data Tengo flaca Y ella también tiene pareja Saludos desde el callón Pero es que dónde estaba Lo difícil Sí, yo también No entendía Le confesó su amor Y ella también No, yo también Te amo Yo también Sí ¿Qué hacemos con lo que te arrepentía? ¿Qué pareces? Tiene problema hermano Este Salgamos en grupo A ver si se gustan ¿Cuál es de los cuatro? Los sembramos Los sembramos ¿No? Que se hagan amigos Claro Y luego se hacen los huevonazos No puedo creer No hayas hecho esto ¿Pero por qué la pregunta De qué puedo hacer Termina O sea, la opción es O terminar O olvidarte De repente es el mismo huevón De la historia interior ¿El mismo? Claro, de repente No le puede decir ¿De qué? ¿De qué estás hablando? O sea, no puede terminar Pebún De repente De que le da pena terminar Sí Ah, ok, ok Ay, ay, ay No, entonces está bien triste ¿No? Para mí me mandó dos historias Es que está triste Ya pégame dos veces Claro Te aconsejé la primera Lugar En algún lugar del mundo Año 2021 Bueno, al grano Tengo 20 años Y todavía no he tenido El sin respeto El aplauso fuerte El canchis canchis Soy muy insegura Y tengo miedo A salir embarazada Siempre hay esos malos comentarios Que te hacen sentir mal Y llevo hablando con un men Y llegué a conocer Que es muy chévere El es avanzado que digamos ¿Qué consejo me darías? ¿Le entro o no? Sin miedo al éxito Chupar la pinga Creo Creo que no hay En esta silla En las otras no cabía No, no, no Pero acá sí Creo que puedes chuparle el pene Y te aseguro desde acá Que en mi experiencia Ok Y a Ricardo Se la han chupado bastante Eso es lo que te iba a decir Que en mi experiencia Nunca he embarazado A nadie por la boca Sí, sí, sí Nunca he alojado A un niño en la garganta Pero hay un estudio Hay un estudio Que dice que con 16 litros de semen Ok Que es más o menos Un mes y medio Con la verga en la boca Más o menos Cada tres minutos Eyectando Como el cintiés humano Sí puede llegar hermano Quizás, quizás Solamente que el hijo Crece en el intestino grueso Me dice Posata Me encanta la voz del chico Que está atrás de la cámara Hashtag Timmadrastra Genial Te acaba de decir algo Un cariñito Un saludito Algo Saluda papi Saluda ¿Cómo se llama? No dices su nombre Saluda para no dices su nombre Ah Carajo No, escúchame De verdad Yo creo que No es necesario Que entregues Tu virginidad en este momento Si no te sientes lista No lo hagas Pero puedes ir probando Con otras cosas ¿No? Ir calentando el terreno Adiestrate en otros menesteres Pues ¿No? Claro O sea, por ejemplo Una manejada de joystick Pues ¿No? Claro Ah, ya Una barra de joystick Que aprenda Claro que sí ¿No? Manualidades Una tocada de trombón No sé hermano Yo creo que Es que la chica ya Creo que está mostrando Que ya Tiene interés Claro Algo la detiene Claro Como que ya Que le entregue su virginidad A un consolador primero Pues ¿No? Eso también Eso también puede ser Una buena opción Claro Es una buena opción Claro Libérate Y no lo sabemos Pero tal vez Batimos un récord guiño Claro Primer consolador Que rompe imen ¿No? Es que no sabemos Cómo están las estadísticas ¿No? ¿Qué dice Ipsos? Es que es algo Es algo muy especial Hermano Bueno Aquí va mi historia Yo estaba con una flaca Por el 2018 A principios de enero De ese año Nos volvimos más cercanos Que nunca Hablábamos por chat Y videollamada Todo el día Hasta que llegó un punto Donde quedamos para tirar Nos fuimos a un hotel Entramos Y todo normal Hicimos el frutifantástico Al salir de la puerta Del cuarto del hotel Nos sorprendimos tanto Que nos encontramos Con su mamá Ella no sabía Donde trabajaba su mami Y yo como que ¿Qué mierda? Así todo pendejo Salí corriendo del hotel La flaca ya no me volvió a hablar Y hasta el día de hoy No sé nada de ella Ja 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 Hashtag Saludo para tu hijita No me queda claro ¿Qué hacía la mamá? ¿Trabajaba en el hotel? Trabajaba en el hotel Trabajaba en el hotel De prostituto Y la hija no sabía No sabía No De las prostitutas Tienen destinos No Puede ser la misma De repente La chica del limpieza La recepcionista La que toca la puerta Dice ya ya acabaron ¿Entiendes? ¿A qué hotel les vas Que te tocan la puerta Y te dicen ya acabaron Eso en el Mario te pasa En el Mario no te pasa En el Mario no pasa Te llaman En el Mario te llaman Y le vas a decir ¿Se le ha cargado una noche más A su tarjeta? Sí Te cargan nomás Sí, te cargan ¿A ti te tocan? No, eso fue antes Ah, ok Se acabó tu turno A seis horas Claro que sí Dos horas no alquilaba Este se gana solo Este se hunde solito Por eso no sale Porque es da miedo De ahí van a comenzar Los comentarios Sí, me acuerdo Van a hacer los comentarios Ahí El chico no volvió A saber de ella La castigada Que le han metido A la chibola Claro Imagino Imagina salir del cuarto Y encontrarte a tu suegra No, el problema ¿Sabes cuál ha sido? Que él corrió Ah, tú dices Que debería haberse quedado Claro Y a pechugas Ante todo Muy buenos días, señora Yo me voy a hacer cargo Claro De lo que acaba de pasar De lo que acaba de pasar ¿Qué va a pasar, señora? Lo vas a casar Señora, ya que está acá Regáleme dos horitas más Ya sabe dónde está su hijo Ya está, ya Cuidado está Cuidado está Cuidado está Imagina que esté en la calle Que le roben No, qué peligro No, era un cuartito Con la cosa Madrecita 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 Por favor Nombre Anónima F Lugar Hilo 2021 Empecemos con la metida de pata que hice Yo 18 El 27 Pasa que mi prima Le llamaremos Lucecita En una reunión me presentó a su primo Y así poco a poco fuimos saliendo Sin que nadie se entere Pasa que mi familia es muy recta Hasta ya sabe, sensei Pasó lo que tenía que pasar Y somos familia lejana Y no sé cómo, chud Contarle a Lucecita Que me metí con su primo Yo sé que algún día Se van a enterar mi familia Pero para eso Como gano castigo Me voy para Chile mejor A tener mi retoño ¿Qué? Mi prima te sigue, Brian Si ves esto Solo Lucecita, perdón Hashtag Ojalá que salga Hashtag Salud para mi prima Espérate, espérate Tú Está con Se cogió al primo de su amiga No, el primo de su prima Primo de su prima Primo de su prima Son primos lejanos No, un primo En lobo, ¿no? O sea No, claro El primo de Belorio Primo de Belorio Claro Primo de Belorio Este Empresa No, no Va a tener su retoño a Chile Su retoño a Chile Empresa No me queda claro, ¿verdad? Creo que ella dice como O sea, si la voy a cagar Prefiero cagarla en Chile Y embarazarme allá No, no, no Va a tener su retoño Dice que va a tener su retoño a Chile Mejor a tener mi retoño Está su icono de Ah, ok, ok, ok Está embarazada del primo de su prima Ahora Por esta distancia En el nivel consanguíneo Ok ¿Hay algún riesgo así? Yo creo que sí No, no No, no No, o sea Estos dos Estos dos Estos dos, sí Si no, en Tumbes estaríamos cagados Claro No, ¿en Tumbes? Escúchame En Tumbes hay gente con el chancho Hay gente con seis dedos Oye, ¿qué? No, no Claro que sí Tú a veces ves un elfo Sí ¿Y eso qué pasaba? No, y ahí Pero son primos Son bien 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 Por favor, hermano Son bien Son bien Son bien Son bien Son bien Ahora Dice que él tuvo O sea, que quiere comentar O sea, que quiere decirlo Que no sabe cómo decirle a su prima Que se ha comido a su primo Y que su familia se va a enterar en algún momento Muchas Yo creo que no es tan grave No es tan rochoso Normal O sea, no sé si normal tampoco O sea, pero ya está ya Pero perdonables 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 Ya cuando venga el niño ya se carina No te hagas tantas bolas Por último ya se hacen bolas Hermano ¿Cuántas líneas tiene? ¿Una décima? Una, pero Un poquito Se lanzó una Ok, esta es la última Dale 2019, prepandemia, Miraflores Hola, soy Rafael, 18 Y un día descargué Grindr Para probar otras cosas Y terminé con un recepcionista venezolano De un edificio que está cerca de mi casa Me dijo para vernos Juro que pensé que era para vernos y hablar Y terminamos tirando en el baño Esa fue la primera vez Y luego aprovechamos cuando lo dejaban encargado De los Airbnb 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 No he alquilado uno tuve No, no es necesario alquilarlo para saber ¿Tienes un Ferrari? No, se lo Es pronunciarlo O los inquilinos se iban de viaje Lo cual está mal Pero qué rico, concha su madre En fin El sexo dio pase a salir Hablar y conversar como tres Escúchame, esto está al revés Él fue a conversar Y le tocó una pichula en la boca Y dice Pero después de sacármela Qué buena conversa, vayas, carajo Pero tú crees que él sí sea homosexual o bisexual Porque comienza diciendo Quería probar cosas nuevas Cosas nuevas Este se descargó rápido Y pedió ya Y se lo cacharon cuando tenía hambre Hoy del Ica Mañana vuelve aquí Y pasado un señorista venezolano El sexo dio pase a salir, hablar y conversar como por tres meses Y nunca me daba su Facebook Hasta que un día revisó su cel Luego de que salimos a comer Y veo que tenía esposa e hija Para colmo su esposa era doctora Y lo mantenía Esto es de lo más normal que existe Es muy común esto Es muy común Pero a qué te refieres Al de querer comer crepes y comerte vergas O te refieres a lo de Querer que Mira, justo está Vincenzo por acá atrás Y ha dicho Querer comer crepes Y de repente te antoja una verga Dice que eso le pasa casi todos los miércoles No, pero Vincenzo Aquí por favor Hay una duda aquí homosexualística Ok Que es de lo más común De lo más común Que salgas con un chico Tengas todo lo que tengas que tener Y luego te enteres que es casado Puede pasar Pero es más común de lo que Yo tengo un amigo que ¿Qué más? ¿A quién te das por ejemplo? No, no, no Pero él no tiene por qué ser así No lo queeme No es que él sea así No, no lo queeme Él ya no es así Ah, ya no es así Él ya está descasado prácticamente No es rompe hogares No, él está esperando Que ya que Castillo apruebe el matrimonio Y ya está Ah, no lo va a probar No lo va a probar No lo va a probar Tú vete nomás Tú sí vete a Chile A tener tu reto No, el Es más común Yo tengo un amigo De hecho que tú conoces Eh, sí Y que es más este Oye, qué raro me he sentido ¿Qué? Normalmente cuando no me quieren decir el nombre del amigo Estamos hablando de Brian Steven En el programa Pero hoy no Pero cuando están hoy Siempre en el programa Cuando me quiere contar algo incorrecto de alguien Me dice Tenemos un amigo Que tú conoces Que tú conoces Y siempre eres tú A corazón siempre me llega Es más Invito a la gente A que revise todos los programas Y nos haga una lista en Excel Un Excel Hay un amigo Que tú conoces Es Brian Steven Y todas las anécdotas Son de Brian Steven No, no, no Hay un amigo Que de hecho tú conoces Y sabes cuál es Este Y que no Y que él Ha pasado varias veces por esto Pero también se ha enterado Después O sea Primero ha ido Y digamos Se ha entregado a la pasión Este A la locura Ajá Y luego se ha enterado Oye Este pato es casado O este pato tiene esposa Y en verdad Es más común de lo que piensa Parece que hay un club de casados Un amigo o una amiga Un amigo Estamos hablando de sexo gay Sí, sí Ok Pero nada ¿A quién sabe quién es? Sí, sí Me trajiste a la mente Ahí te digo Ahí te digo No, di Lo pone pito Pito y blur Porque la gente lee el habla Claro, claro Claro Ok, ok Bueno, si yo hablando de pitos Es más común de lo que piensa Es más Tengo un amigo Que él comenzó a Él vendía saci y papa En pata Ya Le compró saci y papa un día De repente al día siguiente Le puso más papas Al día siguiente le puso más jodón Así gilea ¿Así? ¿Así gilea? Bueno, te juro Acá te fue Claro, después un día Un día le dijo Oye, este Le sacó el número Un día le dijo Oye, ¿estás atendiendo? Y le dijo Este, ¿qué quieres? Tal cosa Le llevó a su casa Ah, estás atendiendo No, no Te traje a ti Ah Y ya así Pum, pam Y llegó pues La locura Pues, plack Sexo anal Y después este Un día va al restaurante Pues, ¿no? Pedí por su xochipapa ¿No? Y también por su Por su porción de chorizo Y sale la esposa Y sale la esposa A atenderlo Y no él Él nunca había visto a la esposa La esposa también trabajaba ahí Y ya a mi pata Pero le puso la cruz Ah, la dejó de hablar Sí, sí, sí No, el bloqueó ¿Ves qué fácil es? Comenzó a comprar ahí En Brookings No es fácil bloquear Después de haber tenido sexo Brian Es algo que tú has normalizado Escúchame, escúchame No, yo creo que simplemente O sea, bloquear es parte del procedimiento Pero no es todo el procedimiento Claro Pero ya, pues Entonces esto es más cómodo Yo llego hasta ahí Bloquear y ya No toco el tema Pero bloquear no es la parte final Sí, claro Primero hablas Y le dejas claro Y luego ya bloqueas Creo yo Este, yo Yo primero bloqueo Luego si hay que hablar, hablo Ya Este, luego desbloqueo Para ver si Para ver qué tal Claro No vaya a ser que haya cambiado su nube Y por las huevas Si los papás murieron No tendrán una cinta roja No, una cinta negra En su Su punto de perfil Su punto de perfil Y ya, ahí sí Ahí ya ¿Cuál ha sido tu procedimiento? Mi procedimiento Bueno, yo salí del colegio Me enamoré Me casé Y continúo en el proceso Pues no ¿De qué? De bloquear No, no, no Estoy, o sea Todavía no llego al bloqueo Yo estoy cachando Estoy bien en eso Tú estás en la apertura La apertura Todavía estás en Pero sí Entonces ya Esto es más común De lo que pienso Y cuidado Tengo mucho cuidado Con los chicos Ok Muchas gracias chicos Por estar en este programa Por ser mis primeros invitados ¿Tienen algo que decir? Algo que comentar Ya que me han hecho Mucho más que este programa Andrés O sea Sí, no Han hecho mierda Tengo algo que decir Ahorita me quedan unas pruebas No, estoy contento Brian Que evolucione tu programa Sí, porque ya tus luces de Navidad Estaban palteando Sí, sí, sí Estaban apagándose Estaban apagándose Estaban apagándose Sí, yo tengo para rato No, sabemos 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 que tienes para rato Ya me adueñé Claro que sí Hasta la universidad Más o menos de tu hijo Sí Solamente decir que estamos muy contentos De que estés acá Y cuando quieras invítanos Y volvemos acá A ver tus historias extrañas De Ultratumba Historias extrañas De Ultratumba Muchas gracias Muchas gracias por ser Mis primeros invitados ¿Somos los primeros invitados? Sí, son los primeros invitados Con esto arranco la temporada Está bien Está bien, pues Arrancas arriba Arrancas arriba Este Y ya Igual sí Cámbiame tu logo No, no me gusta Sí, pongo otro Aprovecha la pantalla Más colorcito Échale la culpa Son consejos Él hace esto Sí Ah, qué bajo tu nivel Este, vos sensual Mi querido vos sensual Mi querido vos sensual Aprovechame un poco ahí De color Transiciones, entra y sale Igual vamos a poner un Tinder ahí Para que la gente mande sus videos Me gusta la idea del Tinder Sí ¿Para qué? Con descripción Claro Porque Un video, historias Video, video Con las personas pidiendo Lo que necesitan Y si eres casado ya sabes Un Grindr Eso va a funcionar Un Blur le ponemos Eso va a funcionar bastante Una vez hicimos un Tinder Con foto y descripción Ok En un show privado Ya Y salieron cosas muy graciosas Muy graciosas Así que si es con video Va a salir más gracioso Muy bien, muy bien En fin No la van a irme Porque le están teniendo miedo A Alexis Pedir videos Pedir que las personas se graben un video Que los fanáticos se graben un video Es muy difícil Sí Es muy difícil Todos son muy Pudrosos Muy bacanes ahí escribiendo Pero anda a pedirles que salgan No quieren No quieren No, no, no te mandan Mira la piedra Pero no quiere mostrarla Sí, sí, sí Así que le invitamos de acá A los amigos A que graben su videíto Para el Tinder De Brian Steven Que forma parte Me parece De San Ramón Muchas gracias Ha estado divertido Me ha gustado Muchas gracias por estar aquí Gracias hermanos Te puedes ir con mi cara Gracias por llegar hasta aquí Estas fueron historias Que a nadie le importa Pero que todo el mundo Quiere escuchar De nuevo Suscríbete Comenta Comparte Por ahí dejé un yape Regresa con chatumar Yape Ah, lo regresamos Lo ponemos Lo vas a poner de nuevo Puta, ¿por qué me vas a hacer esto? Ya no quieres poner el código kawaii Que estoy seguro Que cada vez que diga kawaii Lo vas a poner Porque así eres tú No puedes ¿Cómo se dice? No puedes sacar al pobre del lugar Pero no la pobreza dentro de él Te apuesto que lo vas a poner Lo voy a poner Suscríbete a Premium Suscríbete a Kagón Suscríbete al canal Suscríbete Si vienen cosas chéveres Cosas buenas Míra Ya está Compre lenita Compre lenita Compre con chatumar Para que la estancia Que hace más dura Y muchas gracias por ver Estos episodios Estos capítulos Muchas gracias por mandar Sus historias Estoy totalmente emocionado Por esta nueva temporada Por los invitados Que voy a tener en esta temporada Capítulos así Episodios bravazos Historias tristes O de concha a su madre Se vienen en esta nueva temporada Soy el Brian Steven Mi causa el de la voz en off Ah Todos los viernes O bueno Casi todos los días subo El link Para que puedan dejar Su historia de amor En mi Instagram O en mi Facebook Así que no duden en revisarlo Ya tenemos www.elbriansteven.com Ahí pueden dejar Su historia de amor Así que vayan Y recuerda Que no todas las historias de amor Tienen un final feliz Y no todos los finales felices Son una historia de amor Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!